Como ya sabemos todos, Neymar ha consumado su fichaje por el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona busca resarcir el daño de la ausencia del brasileño, lo antes posible. Se habla de que los tres principales candidatos a ser comprados por el conjunto culé son, Philippe Coutinho, Paulo Dybala y Ousmane Dembélé. Pero de acuerdo con Mundo Deportivo, el Barça ya tiene varios planes en mente para dar un golpe mediático que haga olvidar un poco la partida de Neymar Jeyar. La cual consiste en ofrecer a André Gómez y Rafina Alcántara más una cantidad de dinero, a cambio del originario de Laguna Larga, Argentina. Al parecer la ve que asignoran o ve con malos ojos tal ofrecimiento. Sin embargo, aunque se mencionaba que el precio de Dybala rondaba los 120 millones de euros, según la gazzetta de Joe Sport, la Juve no aceptarían menos de 140 millones de euros para cambiar de aires rumbo a la Liga. Una transferencia sin precedentes para el fútbol italiano. Gracias. 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 Gracias.